Tu horóscopo personal de hoy, jueves. Recuerda que los jueves son de Ocasus Fusion Bar. Las mujeres beben totalmente gratis la noche entera. Ocasus Fusion Bar en Mao. Aries, te encuentras ahora más segura de ti misma, de lo que haces y también de lo que dices. Tu periodo de angustia ya pasó. Ahora vas a disfrutar de momento de paz y relajación. Tanto sola como junta a tus buenas amigas y seres queridos. Dinero, amor, te va a llegar de fuentes inesperadas. Tus números de suerte son el 5, el 40 y el 31. Tauro, te encuentras en un periodo de abundancia. Si eres positiva, se podría decir que todo lo que tocas, todo aquello en lo que te envuelvas, es o será exitoso. No hay ahora imposible para ti. Hoy, pondrás en acción tus tácticas o poder de convencimiento. Toda duda que tú puedas estarte, andas rondando. Se disipa hoy que tendrás un buen jefe. Tus números de suerte son el 18, el 32 y el 9. Géminis, poco a poco te has ido liberando de personas tóxicas que te rodean alrededor de ti. Has superado el hay bendito y la pena por aquello que gustan de manipular a otros y a sus amigos. A su antojo, es momento de lanzarte en nuevas aventuras y probar suerte. Mantente positiva. Disfruta. Tus números de suerte son el 47, el 10 y el 22. Cáncer, económicamente, aún continúas recuperándote. Pero no pierdas las esperanzas que lo vas a lograr. Tienes a tu lado familia y amistades que estarán dispuestas a ayudarte. Porque te conocen, porque confían en ti. Lo peor ya pasó y ahora entras en un periodo de abundancia. Tus números de suerte son el 6, el 14 y el 29. Leo, excelente el día de hoy para reorganizar tu vida. Has pasado por momentos difíciles en lo que va planificando para ti. No salió como tú esperabas y te ha costado caro. La lección ha sido aprendida y ya no volverás a cometer los mismos errores de antes. Alguien muy cercano a ti te quiere traicionar. Cuídate. Te quieren hacer la vida imposible. Préstale mucha atención. Y tus números de suerte son el 30, el 2 y el 17. Virgo, ya es tiempo de que liberes de toda dependencia emocional que puede estarte causando malestar o angustia. Lucha por tus derechos y no permitas que sean otros lo que decidan por ti. Concéntrate hoy en salir adelante en los estudios, en el amor, en tu trabajo. Y tus números de suerte son el 11, el 48 y el 23. Libra, tú te encuentras de fiesta con el sol, iluminando tu signo. La suerte dice presente y encontrarás en tu camino a más de una persona que te va a ofrecer ayuda en lo que pueda tú necesitar. Es tu momento de brillar y destacar tus talentos. Cuídate. Cuídate mucho en el amor. Te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 19. Escorpión, se impone ahora ser más abierta y expresar lo que tú sientes. Toda angustia, todo resentimiento que tú guardes dentro de ti podría afectar tu salud. Cuida tu salud que es un templo. Tú has sido muy complaciente con otras personas y las mismas no te han correspondido como tú esperabas. Coge las cosas con calma. Tus números de suerte son el 40, el 14 y el 25. Sagitario, tus necesidades han cambiado. Y ahora vas tras nuevas aventuras, tanto en el terreno sentimental, como en tus estudios, como en lo personal. Aquello de quedarte en un mismo sitio te aburre, ya que tú necesitas estar en movimiento continuo. No olvides que tú tienes responsabilidades y asuntos que requieren de tu atención. Ubícate. Y tus números de suerte son el 11, el 4 y el 29. Capricornio, tu vida social se expande, ya que tu círculo de amistades crece en la medida que te das la oportunidad de explorar en nuevos lugares. Es tiempo de viajar, de conocer, de expandir tus fronteras, tanto intelectuales como personales. Un viaje se acerca para ti. Todo lo que sea aprender llamará poderosamente tu atención. Y tus números de suerte son el 22, el 6 y el 40. Acuario, tus necesidades serán atendidas y tú te verás libre para llevar a cabo aquello que por años has estado aplazando o dejando para después. El momento es sigue tus instintos creativos y expresa tus talentos dormidos. Hay dinero, hay viaje envuelto en tus proyectos que tú tienes pendiente. El momento es ahora. Hoy tiene luz verde para salir adelante. Y tus números de suerte son el 37, el 10 y el 2. Pisis, decepciones o proyectos que se quedaron en la nada. Serán ahora asunto del pasado. Te encuentras más sabia y dispuesta a seguir aprendiendo. Sobre todo aquello que te afecta a ti directamente. Recuérdalo bien. Alguien muy cercano a ti te quiere traicionar. Tienes en mente hoy alcanzar todo lo que tú te propongas y lo vas a lograr. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 15, el 33 y el 9. Recuerda que tu horóscopo personal está diario en YouTube. José Canalda. Suscríbete y ponlo en tus redes sociales. Hasta mañana si Dios quiere.